Vamos a tirar un cucurrillo de tres canciones. Ahí van unas compuestas que compongo yo, entre medio de jugo. Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, conserva lo que le pasa. Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Cuando lo saco a la calle, conserva lo que le pasa. La tacha me lo acapacha, la lora me lo enamora. La reina me lo despega y la tacha me lo acapacha. Ay, que de neco, que de nequito Tiene un hoyito en la cabeza Tanto que te lo he pedido y ya no me lo quieres dar Tanto que te lo he pedido y ya no me lo quieres dar Pa' meterse el dedo en la nariz ¿Qué pasó? Por eso se murió mi meiatriz Por meterse el dedo, por todo, y muy largo Eso le pasa Por meterse el dedo, por todo, y muy largo Tanto que te lo he pedido y ya no me lo quieres dar Tanto que te lo he pedido y ya no me lo quieres dar Ahora que está de moda El jueguito de los yoyos Casi todas las muchachas andan revoleando el yoyo Los chupes de este tiempo Se alocan en un arroyo Por atar con las muchachas Practicanos con el yoyo Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita Si está llendo me da Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita Pues que llorando está Te voy a comprar chinela Y un vestido, papayito Para que baile la colpa Al estilo, papayito Te voy a comprar chinelo Ser no lo que estaba Te voy a comprarotzin embrace Yo estar llorando está Estu te voy a comprar y me da El triune Está llorando está Colap